Chachita Ay, no me niegues ese tu cariño Muchachita, una paciñita Ay, no me niegues ese tu cariño Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tú la flor de mi alma Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tú la flor de mi alma Esos dos lunares me han cautivado Aunque haya pesares me quedo a tu lado Esa con agüita no te olvidará Paciñita, linda chulita Esos dos lunares me han cautivado Aunque haya pesares me quedo a tu lado Esa con agüita no te olvidará Paciñita, linda chulita Te puedes ir, te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Te puedes ir, te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Y sueña para todos los corazones enamorados Porque la realidad está soñando Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Los besos que tú me diste no los podré olvidar Aquellas caricias tuyas que tú me supiste dar Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Eso es tan mal que no me quieras mi dulce miel Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Baila, 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 baila Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El embrujo de tu amor me tiene cautivar El embrujo de tu amor me tiene cautivar Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El embrujo de tu amor me tiene cautivar El embrujo de tu amor me tiene cautivar Y se acabó Y se acabó Y se acabó El embrujo de tu amor me tiene cautivar